Instituto Arcano Es sumamente importante que este seminario va a ser vía internet, no va a ser presencial aquí en persona, sino vía internet en el cual ustedes pueden participar, pueden pagar el seminario ya sea en nuestra página, ya sea por Wester Junior, MoneyGran, Depósito en nuestra cuenta HCBC. Como a ustedes les guste, el precio del seminario son 60 dólares. El seminario va a ser a las 10 de la mañana, vamos a durar de 3 horas y media, tal vez 4 horas de seminario intensivo. Las personas que van a participar, siempre recomiendo que tengan, lo que sí quisiera que tengan es por lo menos el micrófono. Bueno, no es necesario tener la cámara, ¿no?, prendida, pero sí el micrófono. ¿Por qué sentido? Porque vamos a estar aquí transmitiendo y vamos a estar en vivo. Esto no es nada grabado, pregrabado, va a ser un seminario en vivo en el cual ustedes van a poder hablar conmigo en línea y, bueno, sacarse todas las dudas, ¿no?, todas las dudas que vamos a estar trabajando en estas 3 horas y media, 4 horas de seminario, ¿no? Es muy importante que ustedes tengan su micrófono activo. Y, bueno, nos vemos el domingo, 9 de noviembre, ¿no?, a las 10 de la mañana. ¿Qué se va a tratar en este seminario de Magia Blanca? Bueno, para empezar, el seminario está enfocado 100% a la consulta espiritual, 100% enfocado al profesional que da consulta espiritual. En mi carrera como profesor, ¿no?, yo soy profesor de parapsicología, ¿eh?, tengo un diplomado de parapsicología científica, en relación a la parapsicología, es la ciencia, que estudia los campos de lo que nosotros llamamos los campos paranormales, ¿no?, los fenómenos paranormales, telepatía, clara evidencia, precognición, intuición, el desarrollo en sí de la parapsicología, es explicarte cómo funcionan dichos fenómenos paranormales, ¿no? Bueno, también soy profesor de tarot marceliés y soy profesor de alta magia. Entonces, estoy bajando un poco mi música, no quiero que interrumpa mi música con lo que estamos hablando. Entonces, a lo largo de toda mi carrera como investigador, como profesor, fui perfeccionando las técnicas de consulta. No hay un lugar donde uno diga, este libro me enseña 100% estas técnicas para poder ayudar a los demás. Realmente, no hay un libro, una guía práctica que tú puedas decir, con esta guía puedo yo llegar a tener unas excelentes consultas espirituales. Entonces, el profesional se hace con el tiempo, sinceramente, con el tiempo de dar una consulta, de dar otra consulta, de tener miles de consultas, uno empieza a darse cuenta lo que hacía mal y lo va transformando en el camino y va poniendo nuevas técnicas y va sacando una pieza, poniendo otra pieza, hasta llegar a tener unas excelentes consultas en donde yo me doy cuenta, en donde el cliente me llama y me dice lo que se hizo la semana pasada está dando efecto, me está ayudando muchísimo en este momento. Y es ahí donde me doy cuenta que las técnicas están funcionando, las técnicas que se están utilizando, están funcionando. Estas técnicas, es obvio que se enseña en el Instituto Arcano, ¿no? Con el tiempo no es lo mismo empezar en este año las clases en el Instituto Arcano que empezar hace 6, 7 años atrás. Es obvio que se están manejando técnicas muy, muy, muy avanzadas, ¿no? Yo en vez de avanzada le diría técnicas muy certeras, muy certeras a la ayuda espiritual de las personas que vienen a consultarse, ¿no? Y bueno, este seminario está enfocado exclusivamente a esas técnicas en relación a rituales, en relación a rituales. Entonces, con dos entidades muy importantes, Miguel Arcángel y la Santa Muerte, ¿ok? Esas dos entidades son las que se van a utilizar en este seminario de Magia Blanca, en el cual ustedes van a tener cuatro horas de aprendizaje, de charla, de comunicación con alguien que, en este caso, yo como profesor arcano, que ha tenido una trayectoria bastante larga e ir constantemente actualizándome. Y esto es una información para muchos, muchos ex-alumnos del Instituto Arcano que han sido, cantidad, yo he perdido la cuenta de alumnos que he tenido, que quieren incrementar su información, ¿no? Su capacitación a dar consulta, bueno, están invitados todos a participar de este seminario o también a participar de los días sábados, ¿no? A las 10 de la mañana en persona aquí en el Instituto Arcano, cada 15 días. Es una reunión de magos blancos, por decirlo de esta forma, ex-alumnos, gente que ya tiene un conocimiento en la magia, pueden venir aquí a las clases cada 15 días en el Instituto Arcano, empezando con este sábado, ¿no? ¿Qué vendría a ser este sábado, perdón, 8 de noviembre del 2014, ok? Para que se vayan actualizando. Hay muchos alumnos, muchos alumnos, cantidad de alumnos que no están actualizados, que no están actualizados y que me encantaría que se actualicen, ¿no? Que actualicen sus técnicas de consultas, sus lecturas de tarot, sus trabajos de psicomagia, sus rituales, ¿no? Que van directamente, exclusivamente al inconsciente del cliente. Entonces me gustaría que se vayan actualizando. Horas de estudio, he estado constantemente actualizándome, aprendiendo cosas nuevas y a la vez utilizándolos mis clientes y que mis clientes me digan que sí están funcionando a la maravilla. Entonces no cabe duda que vamos evolucionando. Y bueno, no me puedo quedar con esta información, se las tengo que entregar a todos los devotos. Como comunicaba, el seminario de Magia Blanca se va a enfocar prácticamente en la trayectoria del Instituto Arcano, en la capacitación del alumno que quiere ingresar al mundo esotérico. Y con los rituales realmente, para mí, esa selección de rituales, realmente 100% efectivos en su trabajo como ritual, ¿no? Como rito, en el cual ustedes van a poder ayudar a sus clientes, a sus pacientes espirituales, como gusten llamarlos, ¿no? Entonces, vamos a tener el domingo 9 de noviembre, a las 10 de la mañana, un seminario interesantísimo, interesantísimo, en el cual se va a transmitir, perdón, por el sistema Skype, y por una parte privada de mi página, para muchos, muchos que realmente no pueden conectarse por Skype. Hay ciertos teléfonos que no tienen esa aplicación, entonces utilizarán mi página en su mayor defecto. Pero todo lo que tengan Skype y puedan trabajar con Skype y conectarse con Skype, recomiendo, recomiendo el sistema. El seminario. Bueno, bueno, va a empezar con limpias espirituales, limpias espirituales en relación con el ramo, el famoso ramo de diferentes hierbas. Hay una selección de hierbas en el cual uno tiene que aprender, en primer lugar, a juntar las hierbas. En segundo, hablar con las hierbas para que cumplan un propósito, que es la limpieza espiritual de cada persona. Y también la forma de utilizar las hierbas. No solamente es como lo hacen en algunos lugares, donde te pasan la hierba y te pegan una buena golpiza con la hierba y ya, sino que hay cierto movimiento que uno tiene que hacer con el ramo a la hora de hacer la limpieza espiritual. Y eso se va a enseñar prácticamente en el seminario, cómo se tiene que agarrar el ramo, con qué mano se tiene que agarrar el ramo, cuáles son las hierbas necesarias para la limpieza espiritual. Eso lo vamos a ver aquí en video, inclusive. Vamos a mostrar las hierbas, cómo se juntan, cómo se les habla la hierba. Y, en definitiva, en el trabajo de cualquier esoterista que quiere ayudar a las personas, a que vienen a la consulta, es fundamental la limpieza con ramo. Es fundamental la limpia con ramo. Lo cual va a seguir el siguiente ritual, que es un ritual de amarre en la pareja. La palabra amarre está mal dicha, porque ya sabemos que lo que trabajamos en la magia blanca no podemos amarrar a la fuerza, a una persona que no ama a otra. Entonces, eso sería magia negra, un amarre. Pero en el mercado, cuando nosotros hablamos del mercado, de la venta, la gente, si dices endulzamiento, atracción, no compra. Están acostumbradísimos, y lo digo por mucha experiencia, están acostumbradísimos a que la palabra amarre aparezca. Entonces, por eso ponemos la palabra amarre. Realmente es un endulzamiento en el cual rompemos con este endulzamiento la problemática de desunión que tiene esta pareja. Y el por qué, ¿no? ¿Por qué aparece esa desunión? Entonces, por medio de este ritual, de este ritual, reunimos, reunimos, a la pareja que está en un estado desarmónico energético. Hacemos este ritual para aumentar la capacidad de que la pareja se vuelva a enamorar, vuelvan a estar armónicos, ¿no? Entonces, un excelente ritual de pareja se va a estar enseñando ese día con velas, que realmente se llaman velas de forma, porque hay una gran cantidad de velas en el mercado que están las velas de vaso, que son velas adentro de un vaso, de un cilindro, de un cilindro de vidrio. Luego están las veladoras, están los sirios, y están las velas de forma, y esas son las que nosotros vamos a utilizar, las velas de forma, que parece una persona hombre, una persona mujer, una forma, ¿no?, una silueta de hombre y de mujer, pero de ahí viene, utilizando esas velas de forma, lo que se llama comúnmente, si alguien ha leído algunos libros de magia, lo que se llama la magia simpática, la magia simpática, utilizando las velas de forma, ¿no? El tercer ritual que se va a enseñar va a ser el ritual balanza, para armonizar energías, y ayudar a personas en prisión, a personas que están en prisión, se va a trabajar con el ritual balanza. El ritual balanza es un rito que trabaja a nivel energético muy bien con Miguel Arcángel y la Santa Muerte, es un ritual que ayuda a armonizar las energías que trae la persona, la persona afectada, ¿no? Este ritual se puede utilizar en personas que están en prisión, ¿no? Se puede utilizar en familias, en personas, en negocios. El ritual balanza, como dice la palabra y el símbolo, la balanza, es equilibrio, entonces, lo que vamos a hacer con este ritual es equilibrar las energías, ¿no? De ya sea un ente no físico, como llamemos, por ejemplo, un negocio, o una persona, una persona viva. Bien. Luego viene el siguiente ritual que vamos a trabajar, que es el ritual abre caminos con melón. Ese ritual es muy interesante porque se trabaja la ofrenda en el ritual. La ofrenda, la ofrenda que le vamos a entregar a la entidad que nos va a dar la ayuda a que se le abran los caminos a esta persona y esa ofrenda, adentro de la ofrenda, va a estar el rito, el ritual. Claro que van a haber muchas tips que le tenemos que dar a nuestros clientes para que el abre caminos funcione 100%. Porque siempre hay algo, y eso se lo he dicho a todos mis alumnos, a veces que el problema es de afuera o a veces que el problema es de adentro de la persona. Ok. Eso es algo muy importante que cualquier esoterista, más en el Instituto Arcano en este año, que es un año muy importante para el Instituto Arcano, es importante que cualquier esoterista que trabaje en el mundo de la magia tiene que entender que a veces las energías de afuera, de afuera, del entorno, las malas energías, ataques psíquicos, envidia, muertos, espíritus, trabajos negros, esas son las malas energías de afuera, pueden hacer que se cierren los caminos, pero también estamos hablando de las energías internas de uno, las energías de no puedo, no quiero, no deseo, programas internos, programas internos, pensamientos de pensamiento de pobreza, de herencia, hacen de que también no puedas progresar. Entonces vamos a trabajar en los dos niveles, tanto de afuera como de adentro, rompiendo todas las trabas para que el ritual funcione. Luego vamos a tener el ritual velas y estemechas, que este ritual va a ser enfocado en tres niveles, para el amor, para el dinero y para la salud. Esos tres niveles van a ser trabajados con el ritual velas y estemechas, que sinceramente yo digo algo muy importante aquí, la velas y estemechas la puedes comprar en cualquier tienda aquí en México o en el Internet, inclusive ya he visto ventas de las velas y estemechas, comentaba una persona que la venden también en Europa y vale como 50 euros la vela, que aquí vale 30 pesos, pero bueno, esas velas yo no las recomiendo, adentro tienen pólvora y para esperar a que explote la pólvora puedes esperar de aquí a 5 o 6 horas y a ver si explota, entonces nosotros en la clase, en el seminario, vamos a estar haciendo el famoso ritual velas y estemechas, lo vamos a estar haciendo nosotros, yo voy a explicar cómo se va a ser la vela, o sea que en el seminario ustedes van a ver cómo se va a ser la vela y de qué color, que también es muy importante, de qué color tiene que ser la vela, tiene que ser la vela y la simbología que va a llevar la vela, es muy importante también en la simbología, utilizar simbología en los rituales es fundamental, porque esa simbología, por más allá que la persona no entienda papas, qué quiere decir esa simbología, en el ritual, en el rito, esas simbologías van a niveles internos, en el inconsciente de la persona y es donde el inconsciente sabe qué quiere decir esa simbología, entonces se genera una energía, ¿ok? Así que vamos a tener el famoso ritual velas y estemechas para los tres niveles que es amor, para el dinero y para la salud, ¿no? para que esté la persona bien en cuanto a la salud, salud en general, bien, es que podría estar hablando ahora sobre esto, pero quiero hacerlo en lo más corto posible, ¿no? Luego vamos a estar trabajando con el ritual huella para el dinero, amor y protección, dinero, amor y protección, ritual huella, el ritual huella realmente a mí me lo me lo canalizó la santa muerte en un momento de mi vida, porque muchos rituales son canalizados, lo he practicado mucho con mis clientes y al ver una gran cantidad de aciertos en este ritual, entonces ya lo tomé como un ritual que funciona, porque ya sabemos que en el internet, en el mercado, en los libritos de Karen Lara y todos esos libritos de bajo nivel, hay miles de rituales que es obvio que muchos o la gran mayoría no funcionan como tienen que funcionar, ¿ok? ¿Por qué? Porque los rituales están hechos así de de una forma no muy profesional, de una forma donde no hay luz, no hay conocimiento, ¿no? Eso yo lo comentaba justamente en el famoso tarot de la santa muerte, que ha salido al mercado y hay gente que me pregunta, ¿no me tira el tarot de la santa muerte? Y cuando uno ve el tarot de la santa muerte, lo que ve es una falacia de tarot es una... la simbología del tarot es terriblemente negativa, hay simbolía, simbología egipcia, hay simbología amazónica, hay una mezcla de símbolos que no funcionan, que no trabajan en armonía como lo que es las cartas del tarot, ¿no? Entonces, esos inventos de muchos rituales que solamente tienen una buena vista pero no generan una energía interna, realmente no funcionan, ¿no? Y bueno, y yo cuando voy a enseñar un ritual lo enseño, pero han pasado cientos de personas antes en mis consultas, ¿no? Y he visto que funciona. Entonces, el ritual de huella es una invención del Instituto Arcano. Hay otras escuelas por ahí que no quiero dar el nombre, que andan por Argentina, que se hacen pasar de que son suyos esos rituales y realmente lamentable lo que está pasando por internet, que a veces que se roban los rituales del Instituto Arcano y ya lo están enseñando en otros lugares, pero bueno, el sol sale para todos en este mundo, más en este mundo esotérico y bueno, si van a aprender o si van a copiar, que copien de los mejores, ¿no? Que copien bien, que copien bien. El ritual de huella es sumamente interesante, tanto interesante ese ritual de huella que en unas partes de Argentina, cuando un animal, una vaca, está infectada de parásitos, el gaucho, que el gaucho sería, aquí en México, sería el charro, el gaucho argentino, utiliza su cuchillo con mango de plata y que donde pisa la vaca por medio de un rezo secreto da vuelta la huella de la vaca, la huella que queda en la tierra, da vuelta la huella y por arte de magia se empiezan a caer todos los parásitos de la vaca. Esto me ha tomado el tiempo de investigar el porqué de esas situaciones y bueno, se ha inventado a nivel espiritual, me han enviado el ritual, lo he perfeccionado, entonces el ritual de la huella es fundamental, es buenísimo en cuanto a dinero, en cuanto al amor y a la protección, el ritual de la huella con la santa muerte o con Miguel Arcángel. Bien, luego vamos a tener tiempo, a ver, pienso que voy a tratar de meter todo esto en cuatro horas porque un ritual me puede llevar cuarenta minutos, ¿no? media hora, cuarenta, explicado bien, bien, como tiene que ser. Entonces, como decía, vamos a trabajar también con el ritual de sacar magia negra con vela reversible. En muchas personas hay ataques espirituales, a muchas personas le están atacando. Terceros, eso ya sería ataques de afuera, de afuera, ¿ok? por magia negra, por trabajos negros, santería, brujería, vudú. Entonces, una de las técnicas para liberar la mala energía y para proteger a uno de nuestros clientes, ¿no? que vienen desesperados en busca de una ayuda espiritual, es el ritual de la vela reversible, ¿no? para sacar magia negra. La vela reversible es la famosa vela roja negra. Esa vela la vamos a utilizar y vamos a sacar de raíz, como tendría que ser, como es la carta número 13 del tarot, que está con su guadaña la muerte cortando de raíz, vamos a cortar de raíz esa mala energía. Es un ritual sumamente interesante, hay muchos movimientos de energía, de agua, de elementos, ¿no? de elementales también incluidos en ese ritual, es un ritual muy interesante, es uno de los más solicitados por la gente que viene a consultarse, ¿no? Después vamos a tener el ritual, un ritual que es confesión de amuleto talismán. Amuleto talismán. Amuleto es una cosa, talismán es otra. Y nosotros vamos a unir el amuleto talismán, ¿ok? Amuleto, muleta, muleta, amuleto, muleta, es como una muleta, es como una ayuda cuando caminas, es un amuleto, es una muleta, te ayuda al caminar, ¿no? Por las energías que están adentro de ese amuleto, pero un talismán, un talismán estamos hablando de energías astrales, y las energías astrales, lo que vamos a utilizar en ese talismán van a ser la simbología en relación a los planetas. Entonces, un ritual, amuleto talismán, no es una bolsita, ¿no? con una hierbita y una piedrita, no. En el Instituto Arcano, eso no usamos, es algo mucho más, más elaborado, en donde se van a utilizar simbología y se van a utilizar energías adentro de una bolsita, ¿no? el ritual amuleto talismán, que sinceramente el esoterista que no sabe hacer un amuleto no se llama esoterista. Es importantísimo hacer un amuleto talismán, importantísimo. ¿Por qué? Y porque el 60% de las personas que vienen a la consulta piden su amuleto talismán. A mí me ha pasado algo muy interesante, bueno, muchas cosas interesantes, pero me ha pasado algo donde una vez hice un amuleto talismán allá por el 2004, si no mal recuerdo, 2004, y después esa persona vino a la consulta en el 2010 y todavía conservaba el amuleto talismán que le había preparado hace largos años atrás, ¿no? Entonces, la gente necesita y siempre pide un amuleto talismán, ¿no? Pero este va a ser un amuleto talismán enfocado a energías de la Tierra y energías astrales del universo, utilizando los planetas. Así que va a estar muy interesante ese ritual de amuleto talismán y para terminar, si no da el tiempo podemos seguir con algunos otros temas, pero recordamos de que hay, va a haber preguntas y respuestas, vamos a estar hablando sobre eso. El ritual rompimiento, ritual rompimiento de expareja, ¿ok? Este tema es muy amplio, pero yo lo quiero recalcar en estos minutitos nada más. La gran mayoría de la gente que viene a la consulta vienen con este problema. No pueden olvidar a Alex, tanto mujer o hombre, no pueden olvidar, ¿ok? Eso es algo muy tedioso para muchos de los clientes que vienen que están todo el tiempo llorando, todo el tiempo pensando en la persona cuando rompieron la relación, pero si pasan por algún restaurante, si pasan por algún lugar donde solían ir, empiezan a haber esos ataques internos, mucha gente siente demasiada ansiedad, ansiedad de la otra persona que no está, ¿ok? Entonces, este ritual de rompimiento es un ritual también con el sello del Instituto Arcano de años de investigación en el cual es 100% efectivo y es efectivo en el acto. O sea, la persona que viene con este problema de no poder olvidar a Alex en el acto después de hacer este ritual se libera completamente de las ataduras astrales que trae con esa persona. Hay ataduras astrales que esa persona tiene después de haber vivido dos años con esa persona, tres años, un año, después de haber convivido inclusive con esa persona, hay unas ataduras astrales, hay unos chakras, los chakras, ¿eh? en el chakras 4, en el chakras 6, tercer ojo, están atados con el ex. Hay una atadura espiritual y por medio de este ritual rompemos, rompemos esa conexión y dejamos ir a esa persona, ¿ok? Y la persona ahora sí se siente completa y de ahí en más puede entrar un siguiente amor a su vida, ¿no? Es muy importante este ritual. También es muy importante este ritual porque hay muchos ex que atacan a casos interesantísimos en donde al separarse una mujer de su esposo, el esposo todavía cree que manda, que es el esposo todavía, ¿no? Y más allá que ya se separaron, me han tocado unos casos donde estos esposos van a donde está esta mujer y si está con un amigo con un nuevo romance son capaces de golpear al pobre novio nuevo de esta mujer y terminan unas peleas gigantescas, ¿no? Hay muchas mujeres traumadas en cual estos maridos celosos, posesivos le están llamando constantemente diciendo que te estoy viendo con quien estás y lo voy a ir a golpear, entonces para eso también vamos a hacer un rompimiento para que se libere este hombre completamente de esta mujer porque ellos no saben cómo funcionan las energías a niveles inconscientes, están atados, atados espiritualmente, atados espiritualmente y una de las formas de desatarse, desatarse, es por medio de ritual rompimiento despareja. También aquí voy a tomar en pinzas este tema y nada más quiero comunicar esto, que hay mucha gente, hay mucha gente que siguen atados también porque han tomado y disculpen mi palabra pero es así, han tomado flujos sexuales tanto de hombres como de mujeres, lo han tomado por su boca y eso genera una atadura espiritual muy grande, por lo tanto hay que hacer un tratamiento, una preparación para que la persona tome esa preparación y se pueda liberar de lo que está dentro pegado en los intestinos de la persona a nivel energético queda pegado ahí esa energía sexual de la otra persona entonces se va a explicar cómo se hace el ritual rompimiento, se va a aplicar el preparado que se tiene que tomar y va a ser un seminario de magia blanca muy eficaz muy eficaz y van a tener herramientas muy actualizadas para que puedan dar ustedes los futuros profesionales en el mundo de la magia puedan dar una excelente consulta hay alumnos que quieren abrir su centro esotérico hay alumnos que quieren dar consultas en su casa está perfecto pueden empezar a hacerlo hay personas tengo alumnos que son ingenieros psicólogos abogados mecánicos que les apasiona este mundo esotérico y lo quieren hacer quieren dar consulta una vez por semana fabuloso pueden estudiar acá en el instituto arcano y hay personas que quieren estudiar a fondo 100% y ser profesionales en el mundo esotérico lo pueden hacer lo pueden hacer así que este seminario va enfocado exclusivamente a personas que quieran dar consulta espiritual personas que quieran ayudar a los demás con técnicas sumamente evolucionadas diríamos la palabra sería evolucionadas hemos sacado todos los errores que no van y hemos hecho técnicas y rituales que estos rituales van directamente al interior de cada de cada cliente con un lenguaje que es el lenguaje de rito que tiene es un lenguaje sumamente rico que por más allá que el ego y el consciente no lo entienden el espíritu lo entiende así que bienvenidos todos al seminario de magia blanca vuelvo a repetir todavía hay lugares para que se puedan anotar va a ser el domingo pueden pagarlo por nuestra página web con Paypal pueden depositarlo si son de México por nuestra cuenta o pueden enviar su pago por Western Junior y esperamos que este seminario se pueda grabar en video para después en otro momento sacarlo en DVD pero no se compara a que ustedes participen porque pueden hablar en ese mismo momento que se está viendo con lujo de detalle cómo se hace el ritual ustedes pueden estar preguntando y eso es lo más importante así que me despido espero que esta charla introductiva al seminario les sea favorable para todos los que tenían preguntas de cómo va a ser qué se va a tratar y ahora están 100% informados y espero bueno no espero no espero porque si espero espero mucho no espero digo que los que van a estar son los que van a estar los que van a participar son los que tenían que participar ok y los que no pueden o los que están con la mentalidad de que sí no pero el domingo tengo que ir a jugar el fútbol o tengo que ir al cine esos todavía no están preparados los que dicen al diablo con las barreras rosalto todas las barreras rompo todas las barreras y yo me preparo porque el domingo me toma mis cuatro horas de entrenamiento intensivo entonces felicidades está siendo iniciado en la magia blanca buenas noches para todos y bueno nos vemos y nos comunicamos en el internet en el facebook en nuestra página por nuestro email institutoarcano arroba hotmail.com cualquier pregunta comentario no duden en escribirme o entran al facebook de instituto arcano aquí en el facebook instituto arcano en el facebook ok bueno que tengan buenas tardes esto ha sido todo hasta luego